El diputado y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Héctor Jaime Ramírez Barba, mencionó ante el Pleno del Congreso local que el tema de seguridad es de todos, de autoridades y ciudadanía, y quienes deben hacer un solo equipo, entablando una franca comunicación a fin de encontrar soluciones para el bienestar de todos los guanajuatenses, y en cuanto a ellos como legisladores, les corresponde comprometerse a fin de crear leyes que sirvan para tal fin. La sociedad y de todos los niveles y poderes de gobierno, hoy más que nunca, tenemos que trabajar juntos. Necesitamos más coordinación entre la federación, los estados y los municipios, como un solo equipo, porque la seguridad es un tema que no distingue de colores, solo de resultados. Por el bien de cada familia, por la esperanza de los niños y el éxito de los jóvenes, tenemos que recuperar la tranquilidad. Los diputados de Nación Nacional nos comprometemos desde esta tribuna a cumplir con lo que nos corresponde, analizando las leyes que tenemos en Guanajuato y las experiencias de éxito en otros estados y países, dialogando con los ciudadanos, con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, para conocer el entorno de forma integral y a partir de ahí construir soluciones legislativas. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra promesa por Guanajuato. Muchas gracias.